Para ese segundo periodo de secciones los concejales entrarán a trabajar en el fortalecimiento gerencial debido a las falencias que se han detectado durante esos estudios. Nosotros vamos a trabajar en lo que es la parte gerencial, vamos a trabajar en el proceso de la tecnificación del consejo. Desafortunadamente se nos demoró un poquito el programa del consejo de informa pero lo vamos a arrancar ahora en junio. Vamos a tener la oportunidad que la gente pueda conocer todo lo que se viene haciendo. Se nos quedó un poquito el tema del control político con algunas secretarías que vamos a esperar ahora para junio que arranque nuestro segundo periodo de sesiones ordinarias. Poder nosotros tener a todas estas secretarías que no alcanzamos a tenerlas en este primer periodo. Considero que también vamos a seguir en esa dinámica de salir a la calle, conversar con los líderes, conversar con la comunidad para que eso nos sirva en sumo, para convertirlo en proposiciones y poder citar a los secretarios de despacho. Considero que la labor que viene es bastante ardua. Uno de los principales objetivos para este segundo periodo es el cabildo abierto. Esperando en el proceso de participación ciudadana la respuesta de la registraduría para lo del cabildo abierto, vamos a convocar a dos cabildos más. Uno que tiene que ver con el tema de todo el proceso de la ley 70 que no se está cumpliendo por parte de la sociedad portuaria. Con el proceso del dragado vamos a enfocarnos hacia esa necesidad que hoy está sufriendo la comunidad del sector rural con todo este proceso de explotación del dragado que se ha hecho sin la consulta a las comunidades que están afectando. Hoy hay punta de soldados, la bocana, sus alrededores, todas estas comunidades, nuestros pescadores artesanales están sufriendo la dinámica que se da este proceso del imperio de poder que se aplica a estas comunidades que hoy están dejando de percibir sus recursos en ese trabajo que ellos hacían dentro de su comunidad. Entonces considero que nos queda mucho por hacer. Lo importante es que estamos trabajando en equipo y esperamos dar un buen resultado a la comunidad bonaverense. Finalizó el presidente de la corporación que aunque es mucho el trabajo que falta hoy se está luchando por el desarrollo de la ciudad de manera conjunta lo que presagia buenos resultados para la localidad.